Hola Plachet, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de la Overwatch League El segundo día de la semana 1, Stage 2 de la Overwatch League Vamos a tener aquí unas jugadas impresionantes, muy bonitas y bien ejecutadas Y aparte, unas cuestiones bastante graciosas también, así que pues, los espero Yo soy... The Plattcaster Y esto es... Overwatch League Y los equipos de esta semana fueron... Houston Outlaws contra London Spitfire New York Excelsior contra Florida Mayhem Y Uprising Boston contra Philadelphia Fusion Como primera jugada tenemos aquí a Linkser por parte de los Houston Outlaws Enfrentándose a London Spitfire, el campeón del Stage 1 Que por cierto, sorprendentemente, Houston Outlaws le ganó esta serie a London Spitfire, el campeón Bueno, aquí vemos a Linkser con el soldado tirando la ulti Por ahí queriendo matar a uno, se lleva al Genji Queriendo matar a otro, se lleva al Winston Ahí quitándole la meca un poquito Winston con su ulti Ayuda a matar al Senjata enemigo Persiguiendo a la Tracer, Tracer en el Hellpack Manteniéndose viva No pasa nada, le quitan la meca a la D.Va Luego matan a la Baby D.Va El Lucio tira la ulti, Genji tira la ulti ¡Pum! Lucio con ese boom, aventándolo para atrás Luego llega la D.Va y también vuelve a aventar para atrás Y dejan inútil a ese Genji Esta defensa contra las ultis del Lucio y el Genji fueron perfectas Y así pudieron concretar la jugada limpiando el punto y llevándoselo para capturar por parte de Houston Outlaws Una jugada bastante bien ejecutada En la misma serie, pero ahora King's Row Tenemos aquí a Spree Demostrando su buena sabía para los Houston Outlaws También tenemos a Lyxer con Anso Justo en esta posición en la que está Está defendiendo y está controlando la puerta de la derecha, la de frente Y también la parte de la izquierda por ahí con su flecha Puede ver a los enemigos que están por ahí Y eventualmente van sacándolos del punto Y así Outlaws van capturando Sin necesidad de matar casi a nadie o hacer un gran esfuerzo Los hacen para atrás y empiezan capturando Y ya eventualmente también van matando Y así es como capturan a la primera y de forma muy sencilla el primer punto Pero esto no acaba aquí porque más adelante volvemos a ver a Spree Con una Full Charge Sarja, vamos aquí queriendo tirar la ulti La tira Aquí vemos una masacre Matan a la D.Va Luego matan a la Baby D.Va por ahí Jake Ra también mata al Winston Y se hace una masacre con esa ulti de Sarja Y ya con esto pueden ir capturando para el segundo punto Y aquí vemos otra vez la Sarja con un combo Matando al Genji Luego van por el Lucio Y lo acaban matando y rematando junto con la Ana de la misma forma Ya aún tienen la ulti del Rehgard Así que muy bien ejecutado por parte de Houston Laudas Y es a Sarja de Spree ¡Por Dios! Muy bien, aquí vamos a ver una jugada con Sombra Bastante buena Pero primero vamos a explicarles que está pasando aquí Ya estamos en la otra serie New York contra Florida Mayhem Y vemos que tienen un montonal de tiempo Florida Mayhem para poder atacar New York Excelsior está defendiendo Entonces ¿Qué estrategia utilizarías en Hanamura para quitarle el mayor tiempo posible? Aunque pierdas el primer punto No importa, el chiste es hacerles perder todo el tiempo posible Bueno, pues defender en la parte de enfrente Chicos, esto no lo hagan en Rackets A menos de que tenga un equipo muy bien coordinado Porque el chiste es tener a la Sombra Controlando los Headpacks más importantes de esta zona Que ahora lo van a ver Y en esta jugada, concretamente Pues Sombra ya tiene la ulti Así que nada más queda venir por detrás Tirar su EMP Y como pueden ver Ahí el Headpack está controlado Está toda esta parte, toda esta zona está controlada Nada más queda rematar a los demás Y así van haciendo lo que se podría denominar Como un Spawn Camping Nada más retrasándolos el tiempo Aunque empiecen algunos a irse al punto Y empezar a capturar de tic en tic No importa, el chiste es quitar todo el tiempo posible Y por eso me gustó mucho esta jugada Porque es quitar el tiempo Y lo hicieron bastante bien Encontrando esta zona del mapa Muy bien por New York Excelsior Ahora una de las jugadas más frenéticas de todas las series Torre Liyang Florida Mayhem Tirando ahí un par de ultis La de Saria y la de Youngrat Para ser exactos Entonces vamos a ver aquí el combo Aparte vemos que el Senyata también tiene ulti Entonces, veámoslo ¡Pum! El Lucio de New York tira la ulti No pasa nada Senyata tira la ulti también para mantenerlos vivos ¡Pero ojo! ¡El Reinhardt! ¡Hijo mío! ¿Qué estás haciendo? Tira la ulti Pero no hay nadie para que le ayude ahí La Moira de New York está ultiando Así que nada más llega la Saria Tira su gravitón Y aquí vemos una masacre de ultis Contra ultis Hacia Florida Mayhem por parte de New York Muy buena jugada por parte de estos equipos ¿Qué sucede si estás casteando un juego tan frenético? Y con tantas jugadas que no sabes qué es lo que pasa Así a mí también me hubiera pasado Pero bueno Aquí vamos a ver Una joyita del Time Reaction Que tiene Tevick Con su Genji Solo vean esto Después de la anterior en el caster También se había emocionado Y luego con esta maravilla Yo también hubiera gritado de esa forma Aparte no se dieron cuenta Pero justo le den la cara O sea Es impresionante Muy bien Ahora vamonos a otra serie Boston Uprising Contra Philadelphia Fusion Señores Aquí vamos a hacer un gran paréntesis Porque para Philadelphia Fusion Los DPS estrellas Y de los mas populares de este equipo Son Carpe Con su Tracer Con su Widow Y otros héroes Pero también tenemos a Shadow Bird Que es el jugador Genji estrella del equipo Y en esta ocasión Lo cambiaron por Echo O EQO No se como se pronuncia bien su nombre El caso es que en el chat Todos estaban No queremos a Shadow Bird No se que No se cuanto Por que lo cambiaron Pero ustedes díganme ¿Lo vamos a extrañar? Defensa en Hanamura Ulti de Echo Va por el Senyata Se voltea Se deflect Mata a la Baby Diva Se voltea Se DPS Y una defensa Increíble Echo Echo por Dios Aquí estamos Para defender El punto B Vemos aquí Otra vez A Echo Justo para sacar Su ulti Y ojo Muy importante Otro paréntesis aquí Porque Echo Echo guardó su ulti Para el punto B El punto A ya estaba tomado El iba a sacar ya la ulti De hecho La Ana lo había potenciado Pero no sacó su ulti Tiene un Game Sense Increíble este jugador Ya sabía que iba a pasar esto Y se la guardó Justo para este momento Así que pues Veamos Si funcionó Su jugada Aquí vemos otra vez Acá la ulti Mata a Senyata Dash Va por el soldado Lo matan Justo lo estaban curando Pero no hay problema Ve a la Tracer Dash Espadazo También Dash A la Mercy Y la acaban matando Cuatro bajas increíbles Con esta defensa Con este Genji Echo Si Shadow Burner regresa No hay problema Tú lo puedes hacer bien Otra jugada más Por parte de Echo Deflect a la D.Va Se regresa al punto Ya lo están capturando Capturan A Parte de B Y ganan la partida Entonces muy importante Que aquí regenere la ulti Rápido Mata a la Baby D.Va Que estaba Discored Se regresa Ayuda un poco con el Winston Mejor se regresa para atrás Buscando a los healers Los encuentra Le mata a la D.Va Justo con su equipo Luego al Senyata Y aquí es el momento clave Se van por ahí El Winston El Genji La Tracer Y todos directamente al punto B Para que no reaparezcan Sus compañeros Está esperando aquí Echo A recuperar la ulti Ese combazo La Tracer Delated Luego busca a la D.Va La encuentra Recarga su ulti Le quitan la Mecha A la D.Va Baby D.Va Afuera Saca la ulti Presión Matan al Senyata Presión en la otra puerta Body Block Se regresan Luego Echo Va por el Winston Acaban matándolo El equipo En el contrario Se quiere defender Pero no hay problema Porque Fusion Está muy bien coordinado Y así le da la victoria A su equipo Que gran jugador Y que buenas jugadas Philadelphia Fusion En la misma serie de partidas Muere Echo Pero no hay problema Porque Carpe Salva el día Un poquito de D.P.S. A la D.Va Matan al Winston Que ya está un poquito tocado Con este disparo seguro Al cuerpo Y ojo aquí Carpe Luciéndose un poco Pero eh eh Que aún queda El contraataque enemigo Se va para atrás Que desde atrás Tiene mejor ángulo Visión y posicionamiento Pues que objetivo Se encuentra Lucio Pues que otro objetivo Encuentra la Tracer Está esperando a que se le acabe La ulti diseñada Para un disparo perfecto No lo logra Saca la ulti Para ver a través de las paredes Y ayuda a su equipo Asimismo Echo saca la ulti Por ahí Hacen un poco de limpieza En el punto Y solo esperan Al contraataque enemigo Que no va a ser mucho Porque esta zona En la que está Carpe Con la Widowmaker Es impecable Así tiene un buen de visión Y control sobre el punto Lo acaban Capturando Y una ejecución Bastante buena Por parte de este equipo Uno de mis favoritos A este momento Philadelphia Fusion La cereza Del pastel Bueno Una cereza O dos cerezas Vamos a ver Que una jugada Va a ser interesante Por parte de unas orizas Durante Autodesk Contra el London Spitfire Vamos a ver Mira aquí vemos a Muma Que la otra oriza Lo saca Pero ojo La venganza Uy uy Vamos a ver Lo de otro ángulo Señores aquí vemos La bola La tira Tira a la oriza Pero también tira la otra bola Para la oriza Y ustedes explícanme Cómo pasó eso Estamos atrás de la pared Guau Y la segunda cereza Miren este Winston Ahí haciendo Queriendo tirarlos a todos Y haciendo DPS Pero Oh madre Muchas gracias Por ver este video Recuerda dejar Tu like Y compartirlo Con tus amigos Para que también Vean estas jugadas Espero que les hayan gustado También las jugadas Y como preparé El video Que lleva bastante esfuerzo Así que se agradece Un precioso like Y pues nada chicos Nos vemos En el próximo video El día de mañana A ver que sorpresa Nos trae la Overwatch League Y así durante Toda esta season Y si no has visto Las mejores jugadas Del día de ayer Por aquí la notación Estará apareciendo O si no al final Del video también Ya para terminar Como conclusión Debo decir Que me ha sorprendido Que Outlaws La haya ganado A London Al campeón Y con una coordinación Casi perfecta El reemplazo De Shadowborn Por parte de Echo Increíble jugador Echo No sé de dónde lo tenían Shadowborn Es uno de los mejores Genies del mundo Es uno de los mejores Pero no pensé que El reemplazo Echo Fuera así O sea Fue genial Me gustaría ver también A Shadowborn de vuelta Y Mayhem Casi le gana a New York Esa es una sorpresa Increíble Ya que es uno de los Equipos Con menos desempeño Pero bueno Así que lo dejamos Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!